Solo basta ver a Yulimar Rojas para saber que sus dotes atléticos jamás pueden pasar desapercibidos. Esta saltadora venezolana se proyecta muy lejos a escala mundial. Su juventud se lo permite y sus capacidades todavía más. España quedó con la boca abierta cuando en el pasado mitin de Madrid, Rojas logró la presea dorada saltando 15 metros con 2 centímetros. Un brinco que representó el récord nacional de nuestra patria y una plusmarca suramericana en la categoría sub-23. Su principal reto será batir a la colombiana Caterine Ibargüen, una meta que está latente para soñar con una medalla. Gracias por ver el video.